Pon la atención a las letras Amor ¿Qué cosa? Te necesito para vivir Escúchalo bien Mi amor, amor, amor Te necesito para ir Para todos los barrios Para todas las vidas Ese es el amor Que esta noche te recuerdo Es el amor que todo lo perdona Y que venga ya Ahora Puebla Toluca Mi hermosa compañita La famosa La más bonita Y la más famosa Chela Chelita La gata de sonidos Gracias Gracias a esta noche Interactivos de sabor Para el mic y sabor Pon Y la más bonita Y sale la luna Para estar en el blog Como tú ni con Amor De ser gallón enano Y en cada mano Marín Te amo Del famoso cus y cus Que brindan los temas Y destino De ser gallón enano De ser gallón enano Mi hermosa princesa Mi linda Jenny El pequeño Sánchez Volvieron ¿Qué tal que eres tú? Escúchalo bien De amor, amor, amor La fábrica de los saludos En Toluca Inalcanzables Superamigos Rubén de brindas Sí, sí, sí San Andrés Pues con tita Marín De ser gallón enano Te amo Te amo Oh, my Y son Los niños del futuro Para primos J Primos J Yo no quiero decir Princesitas Tuepa Para todos Para mí Váñelo 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 Inalcanzables Chocis Desmadrosos Váñelo 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 En el estilo Que hay una rosa Se convierte en pañuelo A la serie No sabes Cuánto te amo De Carlos Sánchez Famoso Lucas Y nativos Los pequeños Soritarios Los pequeños Desastrosos Y los primos Y vecinos Cristalitos Comuncia Para dulces De ser De parte del Por Para dulces Los pequeños Revolucionarios No nunca la ve Ya Es canadroso Cristalitos Chiquis Famoso No Por la Mari La triple S Salen 97 Y cabana Ya Ahora Música Mojo Angelito La Casquillo Callos 8-1 Y el Quaisen S Llegaron Mis chamacos Para darle Altyazı M.K. Para Chris y el hueso, nueve chico, mami caro, siempre patria, para el toro, llegó ellas aquí, inalcanzables, la cara bien nueva, chela, chelita, bienvenidos hoy, son niños de la dieciocho, lo mejor que Dios hizo, para Luis y Terry, vamos a saltar, Dioselín, para dulces, para odiar el humo, haciendo historia. Para Chris y el hueso, dueña, La mujer que trae y dispara Los niños se ilusionan Cuenta, torna manía Nave y llame Para el club y baila conmigo Famosos de esos Mujeres queridos, pequeños tontos Bienvenidos hoy Te amo, te amo Para el club y baila conmigo Sensaciones recicadas Mis sueños coquetos Otra vez Hoy quiero gritar Para la pequeña es Es un chamaco Pequeños angelitos Sonideros Te vayame Te vean Pantes locos Paranesios Y la chica seducción Independientes de la zona Cachitos chicos boxers Amor, amor, amor Maní 97 Y chala chelita Majerita de metal La pequeña majadita DJ Shelby extra Guacán Esta noche Fan 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 97 Suscríbete Suscríbete Al ritmo de los barrios ¡Gracias!